La marca coreana Kia ha puesto a la venta la cuarta generación del Sorento, que es un SUV de tamaño medio grande, estrena, plataforma y ha crecido en un centímetro, de modo que ahora mide 4,81 metros. Por el momento se ofrece con un motor turbodiesel de 201 caballos y un turbo gasolina híbrido no enchufable de 230 caballos, aunque en 2021 llegará una versión de gasolina híbrida enchufable que contará con 265 caballos. El cambio es siempre automático de doble embrague y 8 marchas. Esta caja, de nuevo desarrollo, se denomina 8DCT, unas siglas que responden a transmisión de doble embrague. El Sorento de 2020 tiene una longitud de 4,81 metros con una anchura de 1,90 y una altura de 1,70. El modelo ha estrenado la nueva plataforma del grupo Hyundai Kia para SUV de tamaño medio alto y la distancia entre ejes ha crecido en 3,5 centímetros, de modo que los voladizos son algo más cortos y el parabrisas está un poco más retrasado con respecto al eje delantero. El habitáculo es amplio y todas las versiones cuentan con 3 filas de asientos y un total de 7 plazas. El espacio longitudinal para las rodillas en la segunda fila es muy grande, aunque la plaza central no es tan amplia como las laterales. A cambio, tiene la ventaja de que las banquetas se pueden deslizar longitudinalmente por unos raíles para modificar el volumen de carga o el espacio para las rodillas en función de nuestras necesidades puntuales. Hay salidas de aire orientables del sistema de climatización y las ventanillas bajan del todo. Además, disponen de posavasos en las puertas y los asientos se pueden plegar de forma eléctrica con unos mandos situados en la parte derecha del maletero o mediante unos pulsadores en la parte superior de los asientos exteriores. En la tercera fila, de acceso engorroso, hay dos asientos, pero no son tan amplios y confortables como los de la segunda fila. Lo que sí es muy reseñable es la cantidad de tomas de USB disponibles por todo el vehículo y las salidas orientables de ventilación en esta zona, algo muy poco frecuente. El volumen del maletero con 7 plazas no llega a los 200 litros, de modo que es claramente insuficiente, pero con 5 plazas puede superar los 800 litros, que es una cifra muy importante. Y si solo vamos con 2 plazas, contamos con más de 2.000 litros de capacidad. De serie, viene una rueda de repuesto de emergencia que va colgada por fuera bajo el maletero. El motor es nuevo y tiene 2,2 litros de cilindrada y 4 cilindros. Bloque y culata van en aluminio y cuenta con un turbocompensor y un intercooler que se encarga de enfriar el aire comprimido antes de la admisión. Proporciona 201 caballos de potencia máxima y un buen par de empuje, que ya ofrece el valor máximo a 1.750 revoluciones por minuto y lo mantiene hasta las 2.750. Una caja de cambios automática de doble embrague y 8 marchas se encarga de trasladar la fuerza de impulsión disponible a las 4 ruedas. Un mando giratorio en la consola permite elegir entre las posiciones R de marcha atrás, N de punto muerto y D de marchas hacia adelante. Tras el volante hay unas levas que permiten realizar los cambios en modo manual secuencial. Este vehículo pesa casi 2 toneladas y puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 9,2 segundos y alcanzar los 202 kilómetros por hora. Kia ha homologado un consumo medio de 6,8 litros cada 100 kilómetros y en nuestra prueba hemos medido 7,2 litros cada 100 kilómetros. La cifra en condiciones reales está un poco por encima de la homologada, pero nos parece razonable para un vehículo de este peso, tamaño y potencia. Un depósito de 67 litros proporciona una autonomía real de 930 kilómetros. El sistema multimedia cuenta de serie con una pantalla de 10,25 pulgadas, lo que equivale a 26 centímetros en la diagonal y un navegador con los servicios de conectividad TomTom. El sistema de sonido es el premium de la marca Bose con 12 altavoces. Una interesante novedad en el Sorento es el sistema monitor de ángulo muerto de los retrovisores. Gracias a una serie de cámaras y al activar los intermitentes, el conductor ve proyectado en el cuadro de instrumentación las imágenes que el ángulo muerto de los retrovisores impide normalmente ver. Las imágenes son nítidas, se muestran con rapidez y proporcionan una enorme tranquilidad en adelantamientos o giros, sobre todo cuando circulamos por zonas por las que habitualmente circulan vehículos de dos ruedas. La unidad probada cuenta con el pack luxury que cuesta 4.000 euros e incluye elementos tan interesantes como el head-up display, la tapicería de cuero, los asientos delanteros ventilados con ajuste eléctrico y con memoria en el del conductor y las llantas de aleación de 20 pulgadas de diámetro. Y si has aparcado en batería y no puedes abrir las puertas para entrar en el coche, el Sorento dispone de una opción que te permite manejarlo remotamente unos cuantos metros desde el mando a distancia. Puedes así desplazarlo lo suficiente para poder entrar cómodamente en él, aunque lleves bolsas u objetos. Es realmente útil para sacarlo de huecos muy estrechos. La postura al volante es cómoda y la visibilidad muy buena. Los asientos ofrecen una adecuada sujeción y disponen de calefacción y ventilación, además del ajuste lumbar electrohidráulico. Hay también una buena plataforma para colocar el pie izquierdo. Un mando giratorio en la consola central permite elegir entre varios modos de conducción. Hay cuatro para asfalto en el grupo Drive, que son Smart, Sport, Eco y Comfort, y tres para Offroad, en el grupo Terrain, que son Snow, Mud y Sand. La altura libre al suelo es de 17,6 centímetros y se dispone de tracción a las cuatro ruedas, de modo que el Sorento probado puede abandonar el asfalto y circular por caminos en mal estado y zonas de campo no muy complicadas. Para las maniobras en ciudad cuenta con la ayuda de los sensores de distancia y las prácticas cámaras de 360 grados. El Sorento ha ganado en agilidad, en parte porque cuenta con una dirección algo más rápida y mantiene un buen aplomo a velocidades elevadas. El nivel de confort sigue siendo muy bueno y la insonorización del habitáculo está muy cuidada. El motor turbodiesel es apropiado para mover un vehículo de este tamaño y peso y ofrece buenas prestaciones con unos consumos razonables. Materiales y acabados están muy cuidados y el equipamiento puede ser muy abundante, particularmente como en este caso que disponemos del pack Luxury, que es un extra. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y también te puedes suscribir a nuestro canal de la 7 motor. Gracias por ver el video.